Hola, buenas tardes, os encontráis en Cocinarte con Rafa Hoy se ha puesto el día, oye, iba a decir feo, pero feo no hay ningún día Mientras que estemos vivos no hay ningún día feo, o no, llevo razón o no llevo razón por eso Pero está gris y ha llovido, gracias a Dios y a todos los santos del cielo Que ha llovido, poquito, ha sido para manchar los coches, pero bueno, está nubladillo Y hoy como hace fresquete también, digo poe, me voy a hacer una casuela de patatas Tiene un poquito de verdura, las tengo que ir en el fregadero, mirad Le voy a poner un pimiento, un tomate madurito rojo, patatas Patatas que voy a poner, tres, cuatro, cinco, seis Una zanahoria Dos alcachofas naturales, que ahora es la época buena Una cebolla Dos dientes de ajo Un poquito de laurel, que esto me lo ha dado el frutero No me lo ha querido ni cobrar ni nada Tengo, como estoy en el barrio nuevo Aceite de oliva Y sal Pues venga Empezamos, el aceite lo voy a empezar porque Llevo muchos días que no hago nada con aceite Ya tengo la casa un poquito así como más terminada Ya me estáis preguntando todo que cuando voy a hacer un vídeo de la casa Paciencia, cuando esté un poquito presentable No, con todas las cajas por medio, con cosas ahí todavía sin cortinas y nada No Cuando la tengas medio presentable entonces Aceite poquito Como una cucharadita y media No más, eh No más Y aquí ya como lo tengo todo a mano También, ahora cojo esto, lo pongo en su sitio Y ahora Una cosa colocada Esto para la basura Y vamos a empezar Por cortar Los ajos Los ajitos Como vosotros mismos queráis Estos no son dos ajos Estos son dos melones Chiquillas Qué grande Bueno Lo cortáis como queráis En lámina Más finito, menos finito A mí no me importa encontrarme Los trozos de ajo Porque además que Es que me gusta Así que No lo voy a hacer muy fin Si después sale la comida Los trocitos de ajo A mí me encanta Ok Ahora ya la enciendo Para que vaya el ajo Poniéndose Que coja un poquito de color Y suerte gustito Me voy a lavar las manos Ya sabéis No más que así Listo Que después hay una señora Que me dice Rafarito el ajo Pero señora Me tendré que lavar las manos O que hago Me escupo Digo yo Que yo entiendo que Claro Que hace mucha faltita el agua Porque es verdad Que es que no tenemos agua Pero quizás Las manos me las tendré que lavar Y si no me las lavo con agua La cebolla La cebolla Cortadita Como queráis Ha dado A juliana En pequeñito Como se nota Que la vitro Que la vitro Esa que tengo No es como la que tenía En mi otra casa Que la de inducción Yo aconsejo Que si vais a cambiar De vitro Que por favor Que pongáis la inducción Porque esto tarda Lo más grande Y con lo otro Pues te ahorra Luz También Ahí la cebollita Voy a coger Oye Que os pasa Oye Está ahí Nervioso O que Está como el tiempo Nublado Bueno Podemos decir Le da por calentar Ahora Ahora No está empezando A hacer ruido Ahora Una hojita de laurel Que a mi me gusta Lavarla Señora con agua Lo siento Ahí Ya ves Esto vamos a hacer Y ahora el pimienta Esto me sobra Y esto también Ahí El pimiento Como ya he visto Está lavado Ya y todo También lo voy a hacer En trozos Que yo después Me encuentre Los trochitos de pimiento Porque me gusta Y como nada más Que va a llevar verduras No va a llevar carne Ni nada En la época De cuando son los guisantes O chícharo O chícharo Como decimos Aquí en Andalucía También le vendría Muy bien Unos chicharitos Pero naturales Yo para echárselo de lata Prefiero no No echarle nada ¿Qué es lo que quiere Que te diga O como que no Ahora la zanahoria Cambié a trocitos También a trocitos También a luna Para después encontrarme Los trocitos Que me encanta La zanahoria Ahí me gustan mucho Todas verduras Todas 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 Bueno Ya que no hay menos Para navidad Ya tengo yo Los pavos Que veo por ahí Con unas caras De mosqueo Que tienen todo Como diciendo Uuuuuh Ya mismo Estamos asados Digo Ya mismo Yo no soy De pavo azar No Lo encuentro Es lípido Lo encuentro Tiene que necesitar Mucho relleno Es seco Tú verás Que sí Que te va de su punto Pero Prefiero un rulo De carne O Una carne asada Que es tomate Se lo voy a hacer En trocitos Pero esto Lo voy a dejar Para cuando usted Es un mazo frito Y mientras tanto Yo voy cortando La arcachofa La arcachofa Tendré que tener cuidado De cortarla Y enseguida echarla Porque se pone negra Todavía deja Nada más Que la parte Más Más Blanquita Esto Y La voy a hacer En cuatro troces Ahí Era la otra También se puede hacer Así Si queréis Pero Es más rápido Haciéndolo así Hasta que lleguéis A lo blanco Esta también Está muy verde Esta también Y ya Ahora Se le corta la punta Y lo mismo Cuatro trocitos Y ahí Meneo Me lo como todo Me lo como todo Las papas con la bichuela Y los barbanzos con arroz Que me gusta a mí Mire usted que me encanta Oye que me gusta a mí Un potaje Una cazuela Pafa Un potaje Un arroz caldoso Hombre Si llega Si lleva A boca avante Ya ni te cuento Pero claro O sea A boca avante Como para poner Un arrocito Con boca avante Que susto Mar y los precios Como es tanto horror Vamos Da susto Pero susto Susto De verdad Uff Bueno y que Como vaya a pasar Vosotros la fiesta Yo como todos los años Espero Como todos los años Cambia poco aquí Pero luego Cambia de casa Que digo Este año No me va a tiempo Ni a decorar la casa Un poquito de Navidad Porque Como lo tengo Esto todavía Estartalado Pues Te voy a poner Como lo pongo Un poco de luna En el balcón Y después Siéntete En mi casa No suele venir Nadie en Navidad Es al revés Soy yo Pero a nadie Nadie me refiero De mi familia De mi hija Mis nietos Este año No lo sé Lo que pasará Bueno Ahora que esto Ya ha empezado De olorcito Y saborcito Es cuando Le voy a echar El tomate Vamos Lo voy a hacer Ya que el suelo De papá No le voy a echar Especia ninguna Ninguna Nada más Que El saborcito Que suelta En la creedura Nada más Esto para acá Y esto aquí Ahí Limpito Todo muy limpito Mire usted Así Y ahora Le voy a ganar fuego Para que no se me queme La cebolla Lo voy a ponerse ahí Ahí Aceite Y mientras Le voy a ir picando Las patatas Que ya están lavadas Aquí me vas a aplicar Solo de patatas Para dos o tres días Pero no No me importa Yo me las como Igual Aquí no se tira nada Mira usted Esta hija Esta la economía Enhumada De verdad En serio Esta es fatal Tenía que verla Diverte un poquito La ventana Porque Pero claro Si abro la ventana La gente Del ojo patio Va a decir Ya está al chalado Ahí está hablando Solo Como ellos no saben Que yo soy Yo tuve O una alguna Sí Pero no me atrevo Porque va a decir Como se escucha todo Mira Ya está el mar Ya está el viejo Ahí cascando solo Y no quiero Y el extractor No lo puedo poner Porque mira Mira Si yo me quejaba Del ruido Del extractor De mi hija Que yo decía Que era el barco En medillero Bueno Pues este es el barco De turistas Esos que vienen Grande Que parecen Bloques de piso En el que mira Y además No sé si se verá Pero a mí me da la impresión De que echa el aire Para abajo En vez de mirar Mira Otra potencia más Bien Ahorita tengo Una placa enseña Y después eso Que mira O sea Ni es que tira El humo Lo he hecho para abajo No lo sé Ya lo miraré Con más Detenimiento ¿Ha visto el ruido? Vamos El melillero Es un barco Mudo El lado de esto Pero el melillero Los que no se hay De Málaga No sé Si sabéis Que es el barco Que sale toda la noche A las 10 de la noche Que va para Melilla Y llega por la mañana Y cuando yo vivía En la Malagueta Todo el mundo Sabíamos Que era la 10 Porque el melillero Quitaba Pi Pi Como vivíamos Y como vivíamos En la del puerto Y se escuchaban Tomalaga Y ya decimos La 10 Ahora ya Ahora ya con la tecnología Yo creo que ni los barcos pitan ya Con tanta tecnología Tanta Iba a decir taco Iba a decir con tanto coño Ahora que yo ahora Sin decir taco No diga no Después si he dicho Que no la iba a echar Pero Si le voy a echar Un poquito de pimentón Para que le vea Un poquito de color Porque no le voy a asafrán Ni nada Tengo aquí Pero el dulce Un poquito Este ya me hacía poquito Hijo Ábrete un poquito más Corazón mío Ahora Bueno Que se termine De sofreír Un poquito el tomate Le voy a dar más Le voy a dar más caña Lo voy a volver a poner a nueve He visto El pimentón No creo que haya echado Yo Bueno Digo es que por el color Digo vaya a ser que haya echado el picante Ahí Pongo el pichalado Pero no Bueno Puesto A su sitio Miren Y esto para fregar Ahora Y ahora Y ahora Un poquito de sal Que he dicho Que le iba a echar Un poquito de sal Y ahora esto Como Me gusta ponerlo a fuego lento Para que se haga Primero fuerte Que hierva Y después lo pongo A fuego lento Para que la patata Vaya soltando Cuando su frecule Y el caldito Se haga fresito Bueno Con una jarrita Muy mona Que tengo yo aquí A ver A la señora Del agua Mire usted Yo es que cocino Con agua ¿Sabe usted? Así que tengo que Con agua Con su permiso Señora Oye Mira Que necesito Demadamente Uy Se estaba dando A la madre Y esa señora Ranzadita El agua Señora Por hacer miedo Sé que lo dirá usted No sé si lo diría De cachongero O porque Vio usted Que el grifo Calla muy fuerte No lo sé Pero la madre Que la va a hacer Sobre todo en la cocina Bueno ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas corriendo tanto? Chiquilla ¿Qué prisa tiene? Si yo Muy temprano Y todavía no me come Bueno Con ese agua Que se ha quedado cubierto Ahora le pongo Su tapadera Y A esperar a que se haga Así Que volveré Dentro de un ratito Prometo Yo Amenazo Con volver Digo No ni nada Vamos Ya tengo La cazuela De patata Lista Ha tardado Un poquito más Porque lo he puesto A fuego lento Ha estado Como unos Treinta y cinco O cuarenta minutos Cociendo A fuego lento Pero Me gustaría Que oliese El olor Que tiene La cazuela de patata Como ya es hora De comer Yo voy a servir Un platito Para el Menda Pero antes Que se me olvide Tenéis que suscribir Al canal Si no estáis Suscritos Y darle a la campanita Para que os avise Cada vez que yo Haga un vídeo Y compartir Es muy importante Que compartáis Porque así Va subiendo Y decirle A vuestros conocidos Oye mira Entra Y después Si te quiere Hacer miembro Hija de mi vida De mi corazón De mis entrañas De mis entretelas Por 0.99 Te haces miembro Y es una ayudita Parcana Que estás Que el pobrecito Es jubilado Que ya sabes tú Cómo está Lo de las pensiones Bueno Por lo dicho Que os suscribáis ¿Vale? Y que le deis a la campanita Me gusta y ponerme comentarios Que yo los leo todos ¿Vale? Y si no os contesto así Con palabras Pongo un corazoncito De señal De que os he leído ¿Ok? Pues venga Vamos a apartarnos Porque tengo un hambre Que le toco Mira parece que tengo Uy Me toco allá Cae corazón mío Parece que tengo La filarmónica De Málaga La tengo aquí Metida a la misma Pues vamos Me voy a apartar Unas alcachofitas Ahí Que se vean Patatitas Me voy a poner Cuatro alcachofitas Como hay ocho Y zanahoria Que me gusta mucho también Bueno Yo creo que con esto Con una persona Dignamente Voy a A limpiar los filos Que es una manía mía Que yo tengo Que no me gusta Presentar un plato Ni cuando trabajaba De cocinero Yo siempre quería Que los platos Fueran a la mesa Sin Borde Ahí me ha quedado Un filo Que no estoy yo Muy convencido Ahora Pues mira 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 que cazuela De patata La voy a poner mejor Aquí Voy a intentar Acercar Esto Mira Mira que cazuela No me digas Hasta a mi Que esto no es Para suscribirse Para hacerse socio Para hacerse Hasta vidente Vaya Esto ya es Lo más De lo más Bueno Corazones Pues voy a comer Después me voy a echar Mi siesta Yo sé Me voy a echar Una siestecita Que está el día Muy feo Muy gris Y lo he dicho Lo he dicho Ay mira Ahí se ve Ay Yo lo voy a enseñar Mira Mira que foto Me hice Cuando mi Lola Tenía cuatro meses Mira Ay Es que a lo mejor No se ve muy bien ¿No? Así Así se ve mejor Mira Mira que foto Más bonita Con mi Lola Que ya ha venido Mi Lola Está aquí conmigo Ya Ya la tengo aquí ¿Eh? Y Y nada Es que la voy a llamar A ver si viene Lola Lola Toma Toma Lola Toma Lola Ven Mira Mira mi Lola Mira mi Lola No me digas No me digas Voy a ponerse más para abajo Mira Mira que cosa más bonita Mira Y grande Bueno corazones Pues suscribiros por favor Y darle al me gusta Al like Todo lo que tengáis que hacer Que yo lo agradeceré en el alma Hasta la próxima Adiós pichitas Adiós ochetes Y no perdamos nunca la sonrisa Y no perdamos nunca la sonrisa Y no perdamos nunca la sonrisa . Todas las norisa